De que el amor es el amor, de que el amor es libre, pero sobre todo el respetar la identidad de cada uno de nosotros porque incluso cuando no hay amor todos somos diferentes y no tenemos por qué esperar el respeto del otro porque no tenemos pensado dejar de existir. Así que para celebrar la Semana del Orgullo esta canción que se llama No Entiendo Nada.